muy buenas chicos y chicas qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo capítulo en el capítulo de viaje por europa vamos a ir hacia parís y luego ya veremos si volvemos a barcelona a españa en el viaje hacia parís que es el objetivo principal lo veremos en varios días seguramente dos o tres días ahora mismo vamos a la idea hacia nages de hecho ahora mismo ya llevamos unos cuantos kilómetros y antes de unos ya ya estamos en francia voy a poner la ruta que ha ido haciendo la base de ver justamente ahora dentro vídeo aquí está viviendo como bueno hemos salido desde barcelona hemos hecho todo la quilometrada al salir de españa lo principal es salir rápido porque queremos llegar a nages rapidillo así que hemos hecho todo lo que es peaje y tal y hasta que hemos llegado a francia y una vez llegado a francia pues ya quedan los 150 kilómetros más o menos hasta el punto de de fin del día que será delante a un lago y ahora lo estáis viendo una cosa que tengo que comentar es que no sé qué pasa siempre que vengo a francia y es que cuando cruza la frontera de los primeros siempre hace un viento pero un viento de la moto se me vea paulado para otro llevando la mochila en la tienda y todo pues las cosas se multiplican mucho más pero bueno aquí estamos a la aventura lo que surja y para que luego digan que no que una Harley no sirve para viajar pues aquí estamos nosotros para demostrar que una Harley sirve para viajar y no solamente para hacer mil kilómetros sino dos mil que se haga la vuelta o más me muero vamos a dejarlo por aquí y hacemos un corte y nos vemos en nages o un poquito antes estoy en la típica zona de acampe vale está en el sur de francia y aquí se permite acampar tranquilamente no hay ningún problema pero yo no os lo recomiendo vale hay muchísimos casos sobre todo en el sur de francia en los que hay gente que se dedica directamente a venir aquí por la noche y aprovecharse de la gente pues que viene de españa de otros países que no lo sabe y acampan estos sitios y lo que se van a hacer es gasear a la gente para dejarlos dormidos y robarles todo vale así que si puedes evitar estas zonas como voy a hacer yo pues dejad vale mejor saliros de las carreteras principales en un pueblo acampar por ahí porque estas zonas es decir pues muy 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 recurrente que este tipo de robo así que alejaos de ello dicho esto ya hemos olvidado ya lo tenemos todo pero vamos a seguir que estamos a unos 120 kilómetros de nages así que vamos para allá continuamos el viaje y accionajes ahora ya estamos a unos 100 kilómetros más o menos estamos a unos 30 de kilómetros más o menos de nages es que ya está anocheciendo quedará una horita y media como mucho de sol y hay que ir bien hay que acampar si no lo gusta hay que buscar otro así que espero que todo acuadre y que podamos acampar ahí la verdad porque como haya que buscar todos ahí estamos jodí dos venga que ya llegamos ya hemos llegado mucho un vistazo al sitio a ver si se puede acampar o no vamos pues este es el sitio la verdad ahorita dejamos la moto solamente hay esto hay un restaurante que para mañana para desayunar estará genial tomar el cafetito y este es el lugar la verdad nada más aquí se dormirá genial el sitio donde yo quiero bajar a acampar es ahí esa zona de ahí hay donde yo quiero bajar a acampar y bueno a ver si podemos bajar la moto por ese caminito de ahí y dejarlo en algún lado si no pues la dejamos donde está y ya está y nosotros venimos de ahí vengo de ahí y mañana ahora ya tenemos la tienda montada vale que está aquí bien escondidita aquí en un rincóncillo y está a un tiro a piedra del lago vale así que esta noche tiene que llover en principio si no llueve se debe esta noche ya hasta mañana a junta o así si no llueve mañana esperaremos un bañito si no se van a porque recoger todo esto con mojado es una verdad dicho esto ya nos queda media horita de sol más o menos así que vamos ya a cambiarnos a tranquilizar un poquillo y a dormir pará 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 os estaréis preguntando qué hago yo aquí en un hotel y la verdad es que por muy increíble que os parezca ayer tuve que pasar de ahí por patas y resulta que bueno estaba intentando dormir a las diez y media más o menos comenzaba a escuchar unos perros bueno ya había escuchado unos perros antes el problema está que bueno comencé a escuchar ladrillos de perros ladrillos de perros y algún aullido al final lo que hubiera que estamos en la montaña en el medio de la nada y bueno pues hay casas con perros y tal pues porque defenden pues el territorio y tuve que recoger todo y por patas pero vamos corriendo evidentemente no lo grabé porque mi última cosa que me pasa por la cabeza es comenzar a grabar resulta que había un hotel justamente donde yo había acampado justo delante pero estaba como abandonado o cerrado no sé así que bueno esta es la historia de esta noche la verdad bastante miedito bastante miedito ahora vamos a coger la moto y nos seguimos ahora hacia nevers que estamos 450 kilómetros de aquí así que vamos a desayunar y vamos a continuar la ruta venga vámonos bueno y ahora que ya lo tenemos todo preparado en la moto vamos a echar un vistazo de cómo tenemos ahora las cosas colocadas que han cambiado un poquito a como estaban antes y creo que ahora aguantará bastante mejor y estaré más tranquilo en la carretera vamos a echar un vistazo vale como ahora mismo está situado la cosa es aquí seguimos con la tecnología la tienda la hemos puesto aquí esta alforja es la que lleva menos peso entonces aquí atarle con unas cuerdas hacia el otro lado vale entonces esto ya no se va a caer y listo y esto aquí está pues más libre más tranquilo sin menos peso así que genial está mejor así mejor distribuido el peso y mejor anclado así que dicho esto sigamos con el viaje bueno señores y señoras ya estamos en circulación ya estamos en línea dirección a bm creo que era tenemos 450 kilómetros por curvas de acuerdo pero hay que decir que hace un frío de narices hace 11 grados de hecho voy yo hasta los guantes el paisaje en los días brutal o sea toda esta carretera de árboles está súper verde todo es genial siento mucho no tener una cámara con lo que enseñaros todo el paisaje me ha gustado muchísimo tener una cámara y poder grabar todo y que lo vieseis como lo veo yo pero no hay no hay cámara no llega para todo el parné para estar dentro de más o menos un mes un mes y medio que ya podré hacerme con una cámara nueva y grabar todo esto bueno acabamos de hablar con el camping donde vamos a pasar la noche esto llama la saulie y está en nevers donde vamos a ir así que está a 500 kilómetros casi casi por 20 kilómetros y tenemos como la límite las 7 de la tarde para llegar y la verdad que no tengo muy claro que vayamos a llegar porque son casi las 12 así que bueno vamos a ir lo más rápido que podamos dicho esto vámonos ya porque si no llegamos tarde bueno pues parece que haya pasado un montón de rato bueno parece que haya pasado un segundo para vosotros pero llevo todo el día en la moto y estoy hecho polvo la verdad ya llevo los 400 kilómetros bueno quedan unos 100 kilómetros ahora mismo para llegar al camping y ya para mañana ya estaremos a 200 kilómetros de parís así llegamos tempranito a parís tomamos un café nos compramos nuestra medalla y listo y luego ya veremos qué hacemos cosas que decir que recomendaros de este viaje llevar mucha ropa llevar mucha ropa es muy importante porque hace mucho frío estamos a principios de septiembre y aquí hace ya un frío que te mueres menos mal que yo llevo dos térmicas y tal pero bueno hace mucho frío así que bueno cortamos aquí la transmisión y nos vemos en el camping yo he llegado y tengo las cosas en la moto todavía no se ha sacado y está chulísimo este camping tiene una especie de caracamas de gitanos como las películas y la verdad que es súper barato este camping está chulísimo está rodeado de un lago y está cerca de un pueblo también que es súper bonito que vais a ver la hora y está en un puente hay un puente con las casitas la verdad que es una pasada es súper romano y es súper barato y está muy bien vamos a echar un vistazo a la tienda donde vamos a dormir porque parece que esté muy guay pero o sea está muy guay pero parece que esté súper cubierto y no es una tienda a la tienda y vamos a echar un vistazo esta es la tienda esta es la recepción o así decirlo y dentro de la tienda vais a flipar la tienda